Santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Al niño Jesús le gusta que le cante a alguien importante en su vida, a quien sabe, quien es esa persona importante de la vida del niño Jesús, a ver, la que, los de, usted allá en la reunión, los, sí, los abuelos para allá, la reunión a este, los que van a recibir su ayuda, que reciben los lunes, allá, la reunión de ustedes es adentro, allá adentro, adentro, la reunión, allá están en reunión, los que van a recibir el tiquecito adentro de la reunión, aquí no. Perfecto. ¿Quién sabe quién es el personaje importante que el niño Jesús le gusta aquí en cruzótica, que nosotros le cantemos? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo? Bien fuerte que lo escuché. La Virgen María. Sí, señor. ¿Y será que sabemos cantarle a la Virgen María a través del niño Jesús? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a empezar a cantarle el ave María porque le gusta, le gusta que le cantemos. ¿Usted le canta a la Virgen María o no le canta? Sí. A ver, no, porque si le gusta el niño Jesús, ¿no le gusta? No, claro, porque ella es la mamá del niño. Jesús. Claro, por eso es que le gusta que le cantemos. A ver, vamos a ver, me he dicho que usted canta muy bien. Hasta la señora de Blanco canta bien, ¿no? Me dijeron que canta bien, ¿sí o no? Muy bien, perfecto. ¿Y la niña canta también bien? María. El ave María. Vamos a ver, venga acá, vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Me salió una valiente mirando al niño Jesús. Mirando al niño Jesús ahí. Vamos a cantarle el ave María. A ver. Dios, ayúdenla, ayúdenla. Todos, a ver. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, en nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Un aplauso, un aplauso para esta niña, reina valiente. Ay, esto me huele a premios, premios especiales, sí, señor. Voy a agradecer de mi equipo de, no, venga un momentico.